Con un ambiente caribeño y fraterno de alegría, más de 2.500 personas se congregaron en Santa Marta para respaldar la lista de Caicedo, que aspira a llegar por primera vez al Congreso de la República este 13 de marzo. Los candidatos encabezados por Rafael Martínez al Senado, Ingrid Aguirre, Abraham Catime, Hugo Paternina y Rosana Rodríguez a la Cámara de Representantes, respectivamente, fueron ovacionados a su llegada por el público que se agolpó de manera irrestricta a respaldar este proyecto político. En familia, comenzó hablando Abraham Catime, uno de los candidatos a la Cámara, que se sintió como en casa por ser ampliamente reconocido por la gran multitud presente. Con los Jorge Agudero el Cuadrado me une, sin duda alguna, una estrecha y profunda amistad. Pero además porque con ellos hemos andado el camino y la causa de la lucha por los sectores populares y por las clases medias de Santa Marta y el Magdalena. Luego se lanzó al contraataque contra aquellos que hoy, a través de sus mismos partidos, pretenden encarnar en la política tradicional que ahora quieren transfundir desde la sombra de sus herederos para seguir gobernando. Sacan a su parentera y lo tiran al alzador. Y por eso ven ustedes que los candidatos son, ya no es Chelo, ya no es Chelo Ávila, ahora es Chelito. Ya no es Lucho Vives, ahora es Luchito. Ya no es Miguel Pinedo, ahora es Miguelito. Y pretenden con diminutivos echarle un barquís, echarle perfume a las rosas contaminadas, aparentar renovación política cuando ustedes y nosotros sabemos que son el pasado ligado a la corrupción, ligado al polaritarismo, a la ineficiencia, a la progera, a la usura, a la terquedad, al mal gobierno, al desgobierno. La también candidata a la Cámara, Ingrid Aguirre, quien lanzó a los presentes varios interrogantes sobre el historial de los que ante el Congreso han representado a esta parte del país. ¿Ustedes ven que el Magdalena está bien? ¿Que hay días? ¿Que la educación está bien? ¿Cómo está la salud del Magdalena? ¿Cómo está el empleo del Magdalena? ¿Cómo está la salud del Magdalena? ¿Y eso lo ha hecho el arito de Caicedo? Por eso, este momento es histórico. Tenemos la oportunidad de renovar el Congreso de la República, de ser congresistas que sean la voz de las mujeres, la voz de los jóvenes, la voz del sector educativo, de los campesinos. Pero eso no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer con mujeres. Luego atizó, contando una cruda realidad que se encontró en una de sus correrías por los municipios del Magdalena Por eso, allá y aquí, disertó con profunda reflexión sobre sus propuestas de cambio Llegamos a una, estamos haciendo el casa a casa, y pasamos por un barrio Y se nos acercó un señor que tiene la publicidad de esta candidata Y nos decían, regálenos para comer, mis hijos tienen dos días sin comer Y les decían, pero, ¿tienes publicidad de Gerín González? Trabajas para ella Me dijo, no señora, ni la conozco Hace una semana, mis hijos tenían también hambre como el día de hoy Y me acercé a esa campaña y me dijeron, si usted quiere comer, déjeme que su pared la pintemos con la publicidad de nuestra candidata Me insistió tanto, porque eso es lo que ellos quieren seguir haciendo con nosotros, con el pueblo Tenernos su pérdida y que sigamos ocupando el cuarto compuesto de los departamentos más pobres del Colombia Es una banadera, ellos siguen que nosotros, nuestros hombres, sigan siendo los empleados de sus fincas Donde no les pagan horas extra, donde los explotan Y quieren que nuestras mujeres sigan siendo las empleadas del servicio de sus casas Por eso, no podemos permitir que este 13 de marzo nos sigan humillando Nuestros jóvenes, el 86% no tienen la oportunidad de ir a una universidad pública gratuita Por eso, nosotros proponemos que la educación, educación pública gratuita Desde el preescolar, pasando por gregado y luego por procurado Nosotros también proponemos la sustitución del ICT Cuanto de nuestros amigos, conocidos, sin deuda para poder tener un título de universidad Y pagan 12, 20 años de interés Por eso también proponemos la eliminación del 100% de los intereses Que las personas que tengan deudas comiencen cuidados El plato fuerte estuvo a cargo del candidato al Senado Rafael Martínez Que puso a consideración la revolución política que necesita el Estado colombiano No sin antes acabar con los mercaderes políticos plagados de corrupción, paramilitarismo y narcotráfico Nos han sometido Por 100 años Lo digo Ingrid Son los mismos los que están apirando Los mismos cranes Las mismas mafias En toda la costa, ahora que recorremos el país Nos preguntan, ¿cómo han hecho para sobrevivir? ¿Cómo han hecho para lograr llegar a la alcaldía, a la gobernación En medio de una tierra dominada por mafias Asociadas al paramilitarismo, al narcotráfico y a la corrupción? En toda la costa quieren tener Carlos Caicedo Quieren tener un movimiento como el nuestro Como fuerza ciudadana Un movimiento que se ha levantado El exalcalde de Santa Marta En su intervención Se refirió a las diferencias que hay entre Santa Marta y Barranquilla Luego que un periodista lo abordara Diciéndole los cambios que ha tenido también la capital del Atlántico ¿Por qué ustedes hablan de cambio y que son los únicos que están cambiando cosas? ¿Qué me dicen de Barranquilla? La respuesta es muy sencilla Mi punto de comparación Porque mientras allá Han tenido vicepresidente Ministro de Vivienda y Ciudad y Territorio Altas consejerías Vice-Ministerios Han tenido toda la clase politiquera unida Llevando cemento Aquí lo que hemos hecho El cambio Lo hemos hecho solo con la gente Con el pueblo Porque estos congresistas Nos han bloqueado El evento organizado por Jorge Agudelo Apresa Llamó la atención de todos Al congregar a un sinnúmero de simpatizantes Que se chocaron las manos Pues entre la multitud Solo se encontraban familiares y amigos Con esta muestra Se marca un hecho histórico Y catalogado como inédito Para el renacer de la política samaria Señalando que la gente sigue creyendo En la política de un nuevo formato Y para la prueba Fue esta concurrencia Que se reunió para sumarse a la lista de Caicedo A la Cámara de Representantes Y el Senado de la República ¡Suscríbete al canal!